La hace bien, en primera instancia, Hernández. Para que no se vaya a correr la saca, Silva, yo creo que es más insólito lo de Duarte, porque tenía tiempo y claro, a Autori casi se mata, se le caen los anteojos al ver el gol que se acaba de errar.